Música Alrededor de 200 mil personas sufren quemaduras cada año en el país. En su mayoría, producidas en espacios domésticos. Sin embargo, no todas las quemaduras ocurren en incendios. Los productos químicos domésticos, el agua hirviendo y los electrodomésticos también pueden causar quemaduras muy graves. Hace 21 años se fundó Mishuimau, una fundación encargada de atender a niños y niñas principalmente de escasos recursos que han sufrido leves y o severas lesiones por quemaduras. Esta atención abarca desde información de primeros auxilios y referencia interhospitalaria hasta el traslado a un hospital especializado en Galveston, Texas. Y todo de forma gratuita gracias a las donaciones de particulares y el apoyo constante de la Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones. En casa, pues las mamás nos ocupamos en hacer otra cosa, el niño va y jala el sartén que tiene el mango para afuera o ponen a enfriar las carnitas sirviendo en el piso, va el bebé, gata y se cae. Es decir, la casa es uno de los lugares más inseguros que existe para todo tipo de accidentes. Lo único que nos puede salvar es enseñarles a los niños a que no se quemen y jamás ni nuestras bisabuelas, ni nosabuelas, ni nosotros tenemos la conciencia de la importancia de enseñarles a los niños a que no se quemen. Con fuego, con cohetes, con líquidos hirvientes. Los niños que más se queman, por cierto, son de cero a cinco años y esa es responsabilidad de quien está cuidando a ese bebé. Tras la pérdida de su hija Michelle y su nieto Mauricio causadas por un incendio en casa, Virginia Sendel decide fundar Micho y Mau, pues considera que ningún niño mexicano debería de fallecer tras una quemadura de alto riesgo, si es atendido a tiempo y con los procedimientos adecuados. Ahí fue cuando decidí que tenía que hacer algo a nombre de Mau, que es lo que me hubiera dicho mi hija, sabes qué, no te estés compadeciendo de ti misma, ponte a trabajar y haz algo. Y empezamos con un chiquito, sin saber cómo le íbamos a pagar y a partir de ese momento nunca nos ha faltado, aunque a veces suframos mucho, nunca hemos dejado de trasladar a ningún niño y el apoyo para pagar su traslado en 21 años siempre nos ha llegado. Entonces, pues ese era mi camino. Fue muy duro al principio porque en cada caso volvías a revivir y ves a una mamá que está pasando lo que tú pasaste, pero quién mejor que nosotros que estamos en la fundación para entenderlos. En 21 años de operación, esta fundación se ha encargado de trasladar a 90 niños al Hospital Pediátrico de Quemaduras en Galveston para recibir atención médica especializada y terapias físicas y psicológicas, además de capacitar a más de 25 mil médicos y enfermeras. Es un compromiso que tengo con mí misma y es el saber que en cada chiquito que se salva va un poco de Michu y un poco de Mau. Actualmente realiza talleres de prevención de quemaduras y campañas nacionales como No te quemes, la cual enseña de forma didáctica y práctica a reconocer el peligro y evitar las quemaduras. Con la prevención de este tipo de accidentes se puede disminuir la cantidad de niños con quemaduras. El que se me haya ocurrido hacer la fundación me salvó a mí la vida. Recuerda que los accidentes surgen en cuestión de segundos, pero pueden durar toda la vida. Para Mañanas de 10, Alexa Sánchez. Gracias. 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 Gracias.